El ambiente es sensacional, con una temperatura muy agradable, 49.000 espectadores en las gradas de Mestalla con ese colorido que presentan hoy para este partido, una temperatura muy agradable lo que contrasta con el calor y la expectación que aguardan al comienzo del encuentro en un día en el que además se han disputado otros partidos adelantados a la jornada de mañana de equipos que jugarán la próxima Una tremenda ovación los jugadores del Valencia que llegan aquí después de empatar en Sevilla en el Estadio Benito Villamarín frente al Real Betis a un gol, mientras que el Real Madrid en la última jornada antes del parón provocado por el encuentro internacional de la selección española ganó al Atlético de Madrid en el Bernabéu por 4 a 2 Ambiente espléndido, muy parecido al que se vivió con el encuentro ante el FC Barcelona de un Valencia que está consiguiendo mejores resultados fuera de su estadio que aquí en el recinto de Mestalla ya que el Valencia aquí ha perdido dos encuentros uno frente al Sevilla y otro ante el Barcelona mientras que fuera de casa también ha ganado dos partidos comenzó ganando precisamente en la liga haciéndolo en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid en casa le está costando mucho más trabajo de hecho los partidos que ha ganado han sido siempre por la mínima y esto hace que el encuentro sea importantísimo para el Valencia mientras el Madrid recupera a Fernando Hierro otra de las novedades es ruso, máximo goleador, junto con Stoico en el Mundial de Estados Unidos, Oleg Zalenko en el banquillo del Madrid, Alcorta, Cañizares, Butragueño, Milla y Martín Vázquez ahí tienen a Raúl tercer partido con el Madrid este año y Zamorano comenzó el partido en Mestalla ha puesto la pelota en juego el Madrid es Fernando Redondo el que ha jugado para la derecha con Quique tres meses en el Real Madrid once temporadas en las filas del Valencia un hombre que está a punto de cumplir 30 años de nuevo Redondo Laudrup otra vez Redondo Redondo con Amavisca que continúa en la banda izquierda del equipo madridista Fernando ha jugado Fernando con Eloy el centro de Eloy la oportunidad de Millatovic se le echó encima al final a Millatovic Luis Enrique aquí ha dispuesto el Valencia de la primera oportunidad ahora muy alto no puede llegar Álvaro el público aplaude esta primera oportunidad el centro es de Eloy aquí llega Millatovic y al final es Sanchis el jugador del Madrid que desvía la pelota en un lanzamiento muy peligroso para Bullo ha retrasado Fernando hacia Roberto Roberto con Eloy el que ha tocado es Otero tiene que salir Sanchis y es el primer saque de esquina a favor del Valencia que ha salido con una fuerza extraordinaria en estos dos minutos escasos que llevamos de la primera parte es Eloy el que coloca la pelota en juego muy cerrado el centro de Eloy despejó Zamorano y será el segundo saque de esquina ambos a favor del Valencia va a ser de nuevo Eloy el lanzamiento otra vez muy cerrado ahora despejado a Mavisca sacó la pelota Michel hacia Mavisca Raúl se desmarca Mavisca Raúl quiso jugar con él al final protegía la pelota Maqueda golpeó Camarasa juega Roberto Roberto Fernando que hace algunas jornadas consiguió el gol número 100 con el Valencia ahora ya lleva 101 en el campeonato de liga es Álvaro problemas para la defensa del Real Madrid al final ha despejado redondo vuelve a recuperar la pelota de Valencia por medio de Juan Carlos que reaparece en la jornada de hoy el lateral izquierdo ha tocado Fernando la internada era de Álvaro y a pesar del defectuoso despeje de Quique el balón acaba en las filas del Madrid a Mavisca a Mavisca con Laudrup el primer balón que toca el Danet Laudrup ha golpeado la pelota en Fernando tuvo que retrasar Quique de nuevo golpeado Sanchis con Hierro Michel Michel perseguido por Miljatovic al final ha perdido la pelota Michel Miljatovic falta muy clara vamos a ver que decide Díaz Lega ha quitado la falta de Fernando Hierro aunque el público exigía tarjeta amarilla para el jugador internacional del Real Madrid ahí tienen a Miljatovic había superado ya claramente a Hierro otra vez Miljatovic el lanzamiento fue de Roberto intenta llegar a Álvaro Bullo el que ha despejado para el Madrid corre Juan Carlos jugando mucho más entonado el Valencia no vale no vale era durísimo el disparo de Roberto pero estaba invalidado por el colegiado Díaz Vega en esta acción ya había pitado fuera de juego Díaz Vega a ver cómo se retrasaba Álvaro y trataba de sacar provecho de esa situación después se destapó Roberto con un disparo sensacional corre el Audru para el que le ha quitado la pelota Álvaro Álvaro hacia Eloy Eloy de nuevo con Álvaro jugando con una velocidad extraordinaria el Valencia ahí está otra vez Álvaro no ha llegado la pelota a Fernando porque al final interceptó Sanchis se presumía un comienzo de partido en el que el Valencia iba a guardar al Real Madrid en su terreno de juego para sorprender al contraataque dada la formación defensiva pero está sucediendo todo lo contrario y el Valencia ha metido al Madrid en su campo desde el comienzo del partido ahora estamos en el minuto 6 y el resultado es Valencia 0 Real Madrid 0 ahí tienen a uno de los jueces de línea dialogando con el colegiado asturiano Díaz Vega es Joaquín Olmos del colegio murciano estaba la impresión de que algún objeto lo había alcanzado desde la grada vamos a ver si se mantiene la cordura y la deportividad en un partido que ha tenido un comienzo eléctrico tiene que enviar la pelota Zamorano de nuevo para el Valencia al saque de banda Juan Carlos saltó Michel que fue el último en tocar el balón además en falta aquí está Camaraza que recibió de Giner ha tocado Otero otra vez para Camaraza el capitán del Valencia Giner Giner, Fernando la apertura de Fernando hacia Juan Carlos ante la presión de Raúl al final ha despejado Giner con algunos problemas el Valencia ahí en el centro del campo se llevó muy bien la pelota Roberto que está jugando muy bien en este comienzo de partido a punto de perder Fernando pero el que juega es Otero Otero y Luis Enrique continúa Otero había tres jugadores del Madrid protegiendo el pase de ese balón estaba esperando Fernando al final el que ha tocado es Eloy saque de banda un partido que presenta a dos campeones del mundo en el banquillo Carlos Alberto Parreira como seleccionador en el Mundial de Estados Unidos Jorge Valdano como futbolista en el Mundial de México en el 86 Redondo que reapareció en la octava jornada ante el Compostela Laudrup de nuevo Redondo la apertura hacia Luis Enrique Redondo es Raúl Redondo Amavisca se desmarca hacia él va el balón corre también Otero y Camaraza ha sacado ahora muy bien la pelota del Valencia Fernando ha habido falta de Fernando Hierro deja seguir la jugada Díaz Vega también se ha quedado en el suelo Roberto el centro para Millatovic ha parado Bullo Bullo hacia Amavisca ya se ha recuperado Roberto Redondo con Mitchell Laudrup no controlo Redondo si lo hace Sanchis no se quita el Real Madrid de encima la presión del Valencia ni el comienzo rápido del equipo local que ha dejado maniatado al Madrid en estos primeros instantes ya estamos en el minuto 10 Valencia 0 Real Madrid 0 el pase al final ha llegado Quique y es de nuevo saque de esquina Quique al final se ha anticipado el hoy y es saque de esquina será el tercero para el Valencia ha habido tres en el partido y todos los ha sacado el Valencia ahora el que se encarga del lanzamiento es Álvaro ha intentado llegar al remate de cabeza Roberto tiene jugadores el Valencia que va muy bien en el remate de cabeza Sanchis junto al Roberto ha tocado la pelota al final en Roberto en los últimos años en los últimos años al Real Madrid se le ha dado bastante bien Mestalla porque en las dos últimas temporadas si bien en las dos anteriores las dos triunfos habían sido para el Valencia ambos por 2 a 1 hace dos años ganó aquí el Madrid 2 a 1 y el año pasado por 3 goles a 0 es decir en las últimas 4 temporadas se han repartido los triunfos ambos equipos Amavisca Amavisca quiso jugar con Laudrup Camarasa al salto Luis Enrique ahí están Luis Enrique y Amavisca ambos el pasado miércoles con la selección española aunque Amavisca no llegó a jugar tampoco lo hizo Camarasa hoy en las filas del Valencia Sanchis el que ha retrasado hacia Fernando Hierro aquí comienzan los problemas del Madrid que hasta el momento no se ha acercado ni una sola vez con peligro hacia la portería que defiende Zubizarreta Zamorano al final ha vuelto a perder la pelota muy lejos de lo que Jorge Valdano quiere para este equipo cuyo juego se fundamenta en mantener siempre la posesión del balón la apertura de Maqueda hacia Otero ha salido Sanchis falta falta de Millatovic con la pelota Laudrup aquí tienen de nuevo la falta de Millatovic a Sanchis es redondo redondo Michel no ha llegado Raúl porque ha cortado Camarasa Maqueda con Roberto lucha redondo pero se lleva Roberto la pelota jugador que ha estado un año lesionado Fernando Fernando hacia Álvaro ha intercambiado su posición Álvaro con Eloy falta de Luis Enrique en principio Eloy es el que tiene que entrar por la derecha Álvaro lo hace por la izquierda pero hace unos instantes que han cambiado su posición vemos la falta de Luis Enrique al lanzamiento Álvaro muy pasado el envío de Álvaro despejó de cabeza Hierro Laudrup Laudrup ha sacado la pelota para Quique pero estaba muy retrasado en Madrid ante ahora avanzan Amavisca y Laudrup el cambio de juego al final Álvaro Fernando Fernando Roberto se desmarca Millatovic no hay fuera de juego Millatovic levantó la pelota Millatovic con la clase y la calidad que distingue el montenegrino pero se le fue ligeramente como vieron por encima del travesaño espectacular el Valencia en estos casi 15 minutos que llevamos de juego llega Millatovic que levanta la pelota pero en exceso y se pierde así otra oportunidad para el Valencia ahora hay una falta muy protestada muy protestada por el público sobre Preda Millatovic el máximo goleador del Valencia seis goles la falta el empujón de Fernando Redondo Millatovic que es hoy el jugador más adelantado del Valencia aunque de momento tanto Eloy como Álvaro están entrando muy bien por las bandas Roberto la apertura de Roberto hacia Álvaro con el Quique continúa Álvaro que ha retrasado la pelota Juan Carlos despejó para el Madrid Sanchis será saque de puerta que le favorece al Real Madrid ahora ya se van a cumplir 16 minutos de juego de la primera parte el marcador empate a cero Valencia cero Real Madrid cero con casi 50.000 espectadores que llenan por completo el estadio de Mestalla el salto fue de Redondo también de Fernando Fernando y Roberto que están haciendo una labor espléndida en el medio campo del Valencia tocó Juan Carlos Juan Carlos para Miljatovic Roberto Fernando otra vez Roberto Otero ha despejado Sanchis pero hubo falta de Miljatovic ha sacado ya hierro que después de jugar con Bullo comienza de nuevo el ataque del Real Madrid redondo a Mavisca a Mavisca a Mavisca perseguido por Maqueda centró a Mavisca corre Luz Enrique lo hace también Camaraza y Díaz Vega señala córner saque de esquina es el primero a favor del Madrid a los 17 minutos y medio de juego de la primera parte llega el primer saque de esquina a favor del Real Madrid que ha marcado en todos los encuentros de liga menos en Gijón donde perdió por un gol a cero al saque de esquina Michel han caído numerosos objetos cuando Michel se dirigía al lanzamiento de córner el remate de Hierro y acaba de salvar para el Valencia Giner acaba de salvar a su equipo de recibir el primer gol en el primer saque de esquina golpeó Michel llega Hierro en el segundo palo pero despeja Giner estaba también muy cerca Otero socorro redondo al saque de banda Juan Carlos 29 años jugador que ha pasado ya por varios equipos de la liga española Fernando Hierro a punto de perder el balón es Fernando tiene a Eloy por la izquierda ahí está Eloy tocó ligeramente la pelota a Bullo y Eloy ha forzado el cuarto saque de esquina y además ha elevado la moral de un equipo que está dominando al Real Madrid minuto 19 de juego Álvaro ha dispuesto a otra oportunidad ya son tres las del Valencia llega a tocar Bullo y es el cuarto saque de esquina intenta llegar Roberto ha golpeado Luis Enrique despejó redondo Giner que bien ha visto Giner a Fernando que estaba en posición correcta Eloy el centro de Eloy ha despejado a Mavizca Luis Enrique y Sanchis redondo Michel ahora intenta salir el Real Madrid al contraataque Quique el pase de Quique corre Zamorano puede llegar Laudrup Laudrup y Giner el balón rechazado para Quique Michel Michel no puede llegar Quique y se la saque de puerta el Valencia está jugando con Maqueda y Roberto por delante de Camaraza y Giner queda Eloy y Álvaro en las bandas de momento el triángulo que forman Maqueda, Álvaro Maqueda, Roberto y Fernando siguen llevando el peso del partido ahí está Roberto fuera de juego levantó el banderino después de línea no están muy conformes los seguidores del Valencia fuera de juego Demi Jatovic aquí no lo vamos a ver ya había levantado en este momento el banderino fue de línea Laudrup Laudrup a Mavisca al final ha vuelto a tocar Laudrup ha atacado Otero son 21 minutos y medio de juego los que se cumplen de la primera parte aquí en Valencia el marcador es de empate a cero Valencia a cero Real Madrid cero en un partido que de momento registra dominio absoluto del equipo valencianista que está disponiendo de las mejores oportunidades de gol y que en los primeros instantes incluso no dejaba salir de su terreno de juego al Real Madrid sin embargo Valencia ha desaprovechado esas oportunidades y ahora el Real Madrid es el equipo que intenta sacarse de encima el dominio local son ya casi 22 minutos de juego cuando hay esta oportunidad para Mavisca y gol gol de Mavisca en el primer disparo a puerta del Madrid en lo que llevamos de partido acaba de adelantarse el equipo madrileño en el marcador gol de Mavisca casi 22 minutos Valencia 0 Real Madrid 1 primer disparo a puerta del Madrid aprovechado su oportunidad el Valencia había desperdiciado las suyas y Mavisca acaba de conseguir el sexto tanto para el Madrid en el sexto tanto en su cuenta particular el primero en este encuentro vemos el centro que es de Quique al final golpea Zamorano que le deja el balón de una manera espléndida a Mavisca que bate de esa forma a su bizarreta en tres pases el Madrid ha conseguido lo que el Valencia ha desperdiciado en estos 20 minutos casi estos 22 que llevamos de juego ahí está el lanzamiento de Mavisca llega a tocar su bizarreta pero no impide que el balón acabe en el interior de la portería con la pierna derecha observen cómo llega a tocar su bizarreta y primero el pase de Quique y después el balón dejado con la cabeza de una manera precisa por Fá Morano le han permitido a Mavisca adelantarse adelantar al Real Madrid en el marcador ahora estamos en el minuto 23 de juego jarro de agua fría en Valencia porque se adelanta el Madrid gol de Mavisca a Mavisca que se sitúa como les comentábamos ahora con 6 goles entre los máximos goleadores del Campeonato Nacional de Liga protesta Álvaro por la falta que le ha hecho Quique ha pitado Díaz Vega a la falta de momento no ha aparecido ni una no se ha mostrado ni una sola cartulina amarilla mientras vemos una nueva repetición del único gol que se ha marcado en el partido será saque de puerta en el capítulo de los máximos goleadores Zamorano tiene 10 Codro y Schneider 7 y con 6 junto a Millatovic Cuellar Carlos y Lardín se coloca también a Mavisca que está teniendo una temporada excepcional Sanchis Sanchis hacia Luis Enrique Michel ha tocado la pelota de hoy Fernando Fernando para Millatovic corto hierro corre Álvaro Álvaro y Quique Álvaro Millatovic y Bullo el que acaba de realizarle un sensacional paradón al disparo de Roberto es el segundo lanzamiento de Roberto en lo que llevamos de partido el primero fue invalidado porque antes hubo un fuera de juego pero en este ha obligado a Bullo a la mejor parada de la noche ahí tienen cómo llega la pelota Roberto a Bullo incluso se le escapa el balón pero al final todo acaba en córner es el quinto saque de esquina despejó la pelota Mavisca ha retrasado Otero de nuevo Camarasa hacia Otero Otero Roberto ahora salió Hierro para tapar el lanzamiento de Roberto aquí tienen de nuevo el disparo de Roberto uno de los mejores lanzamientos de la noche con una parada sensacional de Paco Bullo Juega Juega redondo Hierro Sanchis Sanchis hacia Raúl en este momento está entrando muy poco en juego el futbolista más joven de la liga Raúl y Otero el saque de banda para el Valencia Raúl que ha jugado con este su tercer este es el tercer partido en el que participa ya ha marcado un gol con el Real Madrid que es el equipo máximo goleador del campeonato nacional de liga el Barcelona ya lleva 22 sumado el encuentro de hoy en Valladolid el Real Madrid 24 con el que ha conseguido Amavisca esta noche Laudrup redondo Raúl recibe la pelota Sanchis Sanchis hacia Amavisca no pudo controlar y calienta en el banquillo madridista Rafael Martín Vázquez golpeó Hierro Amavisca ha estrellado la pelota en la cara de Maqueda Luis Enrique ha retrasado hacia Bullo ha perdido un poco de fe en sus posibilidades y detención en el partido el Valencia tras el gol conseguido por el Madrid redondo Sanchis Hierro golpeó a Zubizarreta en su primera temporada con el Valencia 12 goles le han marcado hasta el momento en esta esta es la undécima jornada al guardameta internacional de la selección española nombre que el pasado miércoles cumplió 94 encuentros Sanchis 94 encuentros con la selección Luis Enrique Amavisca ha tocado la pelota de Amavisca en Otero Raúl Amavisca hacia Quique ha caído Amavisca ante la entrada de Álvaro deja seguir la jugada a Díaz Vega Quique de nuevo hacia Zamorano una repetición una jugada muy parecida a la del gol Zamorano Luis Enrique se le fue pero está Amavisca tendido sobre el terreno del juego dejó seguir la jugada a Díaz Vega y aunque no lo están viendo ustedes ahora el colegiado asturiano le muestra tarjeta amarilla Álvaro que fue el autor de la entrada hacia el al goleador de la noche de hoy primera cartulina amarilla del partido a los 29 minutos de juego la ha visto Álvaro para el Valencia vamos a ver de nuevo la jugada esa es la falta de Álvaro golpea rodilla con rodilla Amavisca ya se ha recuperado y es el Valencia el que juega aunque recupera Luis Enrique Laudrup Laudrup para Amavisca de nuevo Laudrup se fue Laudrup de Camaraza hizo un recorte extraordinario Laudrup ahora a Camaraza y es falta a favor del Madrid será Michel el que vaya a colocar la pelota en juego el Madrid coloca ahora en el área Zamorano a Amavisca también se adelanta Sanchis y Fernando Hierro quedan más retrasados Luis Enrique y Quique golpea Michel trapó la pelota su bizarreta Millatovic aunque sea anticipado Luis Enrique Luis Enrique y Juan Carlos Laudrup Laudrup que ha querido jugar con Hierro el que sale es Fernando Fernando para Álvaro tiene el partido un ritmo sensacional continúa Álvaro falta de Amavisca y habrá cartulina amarilla segunda tarjeta amarilla del encuentro Amavisca forzó la primera y ahora recibe la segunda a los 31 minutos segunda tarjeta amarilla del encuentro una por equipo curiosamente Álvaro dio la anterior las dos tarjetas las han protagonizado los mismos jugadores solo que en sentido distinto ahora Álvaro ha quedado tendido sobre el terreno de juego el Valencia ha ganado aquí en su estadio este año a Oviedo y Celta y a Tenerife a todos ellos por la mínima las derrotas ante el Sevilla y el Barcelona hacen que a pesar de los buenos resultados conseguidos fuera de casa esté en el noveno lugar de la clasificación se ha metido se ha metido muy bien Camaraza aunque su centro lo ha despejado Hierro redondo redondo para Quique por delante más adelantado tan solo está Raúl Pamorano de nuevo redondo Laudrup Luis Enrique se desmarca Mavisca lo vio muy bien Luis Enrique al final perdió la pelota Raúl despejó Camaraza Millatovic cayó Millatovic e intentaba superar a Fernando Hierro después de perderse el encuentro sobre cómo despeja Hierro el balón después de perderse el partido de la última jornada ante el Atlético de Madrid Hierro vuelve hoy al equipo titular del Real Madrid Michel el que ha tocado para Santís ha perdido orden el Valencia ya a partir del minuto 20 una vez llegó el gol de Mavisca ahora ha pasado a dominar las operaciones el Madrid Luis Enrique redondo Laudrup Michel se desmarca Mavisca es el que recibe el balón llegó Zamorano Michel ahora es el Valencia el que corre detrás de la pelota Quique Laudrup Laudrup Raúl que pase de Laudrup para Raúl y paró Celucarreta el último pase que tanto distingue a Michael Laudrup Observen como le envía la pelota Raúl pero el disparo flojo del jovencísimo jugador del Madrid lo atrapa bien su bizarreta Estaba muy preocupado Carlos Alberto para Reira con este partido por primera vez en la temporada no dio a conocer ayer la formación inicial se ha especulado durante todo el día con la posible entrada de Salenco o no en el equipo y al final tal como también se preveía en las tras las últimas sesiones de entrenamiento Pénez y Salenco se han quedado en el banquillo del equipo local es Laudrup Redondo Hierro Hierro para Sanchis de nuevo Redondo le persigue Álvaro salió Redondo de Álvaro y de la falta que ahora Díaz Vega le ha pitado a Roberto vemos primero la acción de Álvaro después llega Roberto jugador que reapareció el 15 de octubre aquí en este estadio ante el Fútbol Club Barcelona tras una grave lesión en su talón de Aquiles un año ha estado lesionado Roberto un año apartado de los terrenos de juego Redondo sube la pelota Redondo a Mavizca ha tocado Otero y es córner tercer saque de esquina a favor del Madrid no lo entiende un sector del público pero Díaz Vega ha señalado el tercer saque de esquina para el Madrid minuto 36 y medio vence el Real Madrid tras el gol conseguido por Amavizca por un tanto a cero golpea Michel tocó justo su bizarreta para que no llegara Zamorano es Laudrup el que va a colocar la pelota en juego fuera de juego fuera de juego de Zamorano Fernando ha jugado Fernando con Camaraza persigue a Mavizca a Camaraza de nuevo Fernando es Juan Carlos Juan Carlos con Millatovic el disparo ahora ha sido Maqueda el autor del lanzamiento golpea Maqueda procede desde muy lejos y atrapa la pelota Bullo perdió el balón Raúl Fernando fuera de juego levantado el banderín en el juego de línea fuera de juego de Millatovic que no está nada conforme con la actuación del juego de línea que sigue el ataque del Valencia ahí da la impresión de que Millatovic arranca en posición correcta Luis Enrique que se enfada con Eloy aquí aquí observen a la derecha en la imagen hay un pequeño forcejeo entre Luis Enrique y Eloy hasta el momento del encuentro que tiene acciones duras pero se mantiene dentro de la deportividad y ahora el que recibe tarjeta amarilla por una nueva entrada peligrosa es Roberto el juego es duro es viril pero no se está viendo mala intención aunque aquí nadie concede un solo segundo de tregua vemos la falta de Roberto sobre Laudrup Sempere que sale del banquillo del Valencia para darle instrucciones a sus compañeros minuto 39 de juego de la primera parte ha retrasado a Mavisca Luis Enrique Hierro Hierro hacia Quique que está recibiendo más silbidos que aplausos en respuesta a su paso al Real Madrid este pasado verano es Fernando Fernando perseguido por Zamorano Álvaro a su izquierda corre Juan Carlos muy fuerte el envío de Álvaro saque de puerta decimos que el público está recibiendo con más silbidos que aplausos a Quique futbolista que ha desarrollado la mayor parte de su vida deportiva por no decir casi toda su vida deportiva aquí en este equipo en el Valencia normalmente la memoria en el fútbol es muy frágil esto pasa con todas las aficiones golpeó Roberto hacia Fernando Maqueda Juan Carlos Camarazal que recibe la pelota junto al Zamorano Eloy Eloy Luis Enrique vamos a ver cómo acaban el partido Eloy y Luis Enrique Michel Michel para Raúl ha llegado Fernando no está teniendo una primera parte afortunada el joven jugador del Madrid Fernando Fernando Juan Carlos ha tocado Millatovic el despeje de Luis Enrique Amavisca Zamorano de nuevo con Amavisca Redondo Laudrup a punto de perder la pelota es Millatovic Millatovic Fernando pero ha salido Bullo ahí está con su ordenador el ayudante de Carlos Alberto Parreira en el banquillo del Valencia registrando todos los datos que le interesan del partido Redondo Redondo Laudrup el pase de Michel era Jique ahora sí ha tocado Michel Amavisca de nuevo Raúl Amavisca y su bizarreta ahora buena combinación en el ataque del Madrid Raúl con Amavisca observen como toca la pelota Raúl no controla Camaraza está un poco esquinado Amavisca y bien colocado su bizarreta llega Millatovic golpeó Millatovic pero no pudo superar al final la salida de Bullo perseguido por Sanchis al final no ha logrado superar la salida de Bullo y a los 42 minutos el Valencia dispuesto a otra oportunidad al final se le echa encima Sanchis también Bullo pero quien golpea la pelota es Sanchis es el sexto saque de esquina para el Valencia Millatovic ha despejado Fernando Hierro Ziner no fue para nadie el envío de Ziner directamente a las manos de Bullo es Quique Redondo Hierro intenta llegar el Madrid al final de la primera parte con este marcador a favor Valencia 0 Real Madrid 1 a punto de cumplirse el minuto 44 del primer tiempo Quique Laudrup ha perdido el redondo pero dice Díaz Vega que en falta de Fernando esa es la falta que ha pitado Manuel Díaz Vega vuelve a recuperar Millatovic esos balones que recupera el Valencia en el centro del campo hasta ahora no ha logrado sacar provecho de ninguno volvió a perder Laudrup momento de desconcierto en el Madrid Maqueda tocó Raúl que le entregó directamente la pelota a Juan Carlos Eloy Eloy Otero el pase de Otero lo ha cortado Sanchis Luis Enrique Luis Enrique no llega Raúl Camaraza 17 años y 3 meses Raúl el jugador más joven del campeonato nacional de liga no ha habido falta Luis Enrique tocó el balón juega Michel Michel con Zamorano ahí está el máximo goleador de la liga con 10 tantos Hierro era Zamorano el máximo goleador Hierro el que ha tocado para Sanchis otra vez Zamorano Zamorano Quique Quique Zamorano muy fuerte el envío para su bizarreta esa es la jugada anterior en la que hemos visto como Luis Enrique llega a tocar el balón se ha cumplido el minuto 45 Raúl es redondo ha tenido el partido un ritmo altísimo desde el primer minuto no llegó Quique vuelve a perder el Madrid una pelota en el centro del campo Millatovic Millatovic Eloy el lanzamiento de Eloy ha golpeado Luis Enrique y es saque de banda para el Valencia ha sacado Otero que recibió de Maqueda y está Otero despejó Sanchis otra vez al saque de banda Otero Otero para Millatovic llegó Laudrup Quique Sanchis problemas para el Madrid en su intento de sacar la pelota jugada en una zona muy peligrosa y concurrida por hombres del Valencia se acabó final de la primera parte en el estadio de Mestalla gana el Real Madrid por un tanto a cero gol conseguido por Amavisca a los 23 minutos de juego tras un pase de Quique desde la parte derecha tocó de cabeza Zamorano y anotó a Amavisca para el Madrid una primera para el juego ha habido un cambio en el Real Madrid porque vemos a Rafael Martín Vázquez ahí tienen al Valencia es Millatovic y Fernando los que han colocado la pelota en juego comenzó el segundo tiempo puso el balón en juego el Valencia ha retirado a Raúl del terreno de juego joven jugador de 17 años que ha actuado en el primer tiempo y con menos fortuna que en las dos partidos anteriores cuando juega el Valencia es Millatovic Millatovic quiso buscar la entrada de Roberto pero al final se ha anticipado Bullo cambio por lo tanto en el descanso en el Madrid se ha retirado del terreno de juego Raúl y ha entrado en su lugar Rafael Martín Vázquez ha tocado ya Martín Vázquez hacia Redondo ahora ha adelantado su posición a Mavisca que se convierte en delantero junto con Zamorano mientras que Martín Vázquez queda en la banda izquierda del centro del campo Michel por la derecha y Redondo y Laudrup en sus posiciones habituales a Mavisca el que ha tocado golpeó Zamorano Martín Vázquez frente a El Otero ha sacado la falta Laudrup Redondo Redondo de nuevo con Laudrup Redondo Michel el que ha retrasado la pelota para Sanchis todo el Valencia esperando atrás Sanchis no ve caminos posibles el balón lo intentó recuperar Miljatovic Roberto Roberto perseguido por Redondo Miljatovic Miljatovic hacia Álvaro ha chocado Álvaro con Eloy perdón con Luis Enrique caen objetos sobre el terreno de fuego y Eloy recibe tarjeta amarilla por protestar a los dos minutos de la segunda parte tarjeta amarilla para Eloy que pedía penalti de Luis Enrique veamos de nuevo la jugada sale Luis Enrique llega Eloy y el público ha visto claramente que era una jugada de penalti muy enfadado el público ahora con el colegiado asturiano Díaz Vega Eloy se encontró en su camino a Luis Enrique pero no cabía entender que en esa jugada pudiera haber nada ilegal por parte de Luis Enrique aunque lógicamente el público lo ha visto de una manera muy distinta mientras ha concluido el encuentro en el estadio Carlos Tartiere y ha perdido el Deportivo de La Coruña Real Oviedo 2 Deportivo 0 derrota del líder ha tocado Hierro despejó Quique no ha llegado a Mavisca tampoco Juan Carlos Michel falta de Juan Carlos no estaban muy conformes en Valencia con el colegiado Díaz Vega raíz de un partido de la pasada temporada disputado en Pamplona entre el club atlético Osasuna y el Valencia y no están hoy ni mucho menos conformes con la actuación del colegiado internacional Redondo Laudrup Laudrup quiso enviarle de nuevo la pelota a Mavisca Redondo Redondo y Roberto no controló a Mavisca Martín Vázquez a punto de perder Martín Vázquez Millato ha controlado Millato ante el hierro también Luis Enrique llegó Martín Vázquez dice Díaz Vega que no ha pasado nada y aumentan las protestas hacia el colegiado asturiano vemos de nuevo la jugada aquí está Millato llega por detrás Martín Vázquez ahora sí hay empujón de Martín Vázquez estaba muy cerca Díaz Vega a nosotros nos ha dado la impresión de que Martín Vázquez derribaba a Millato y esta es la respuesta del público de Mestalla se ven como Martín Vázquez por detrás se lleva por delante a Millato ahora una jugada muy clara en esta ocasión probablemente también ha habido falta sobre Amavisca y dice Díaz Vega que siga el juego fuera de juego no vale fuera de juego Deloy se le multiplica el trabajo al trío arbitral en un clima de alta tensión en Mestalla cinco minutos y medio de juego de la segunda parte Valencia 0 Real Madrid 1 ha habido falta de Roberto Michel Michel hacia Quique Quique para Redondo Redondo a punto de perder falta de Fernando se corta el ambiente en Mestalla es redondo redondo Martín Vázquez cayó Amavisca falta hay movimiento en el banquillo del Valencia todos los jugadores de campo calentando saludos las penes y también Alex Salenco la Odrup y Redondo junto al balón también Butragueño en el banquillo del Madrid es Luis Enrique Luis Enrique ha tocado Martín Vázquez a Amavisca corre Amavisca y es saque de puerta corre Zamorano Zamorano y Giner ha caído Zamorano y Díaz Vega pita saque de puerta ahora se levanta Jorge Valdana del banquillo del Madrid vamos a ver la jugada de nuevo ahí está la entrada de Giner una jugada muy rápida habría que ver más veces si Giner al final llega a golpear el balón o no el caso es que ahora juega Miche Laudrup no hay un solo instante para entretenerse en Valencia ante el ritmo trepidante que ha tomado el partido Millatovic empujado por Laudrup continúa Millatovic estaba más preocupado ahora de abandonar el fuera de juego mientras aquí tenemos de nuevo la jugada Giner no llega a tocar el balón aquí lo hemos visto con más claridad golpea golpea jugada por lo tanto para la polémica en el minuto 9 ante un posible penalti de Giner a Zamorano estaba muy cerca Díaz Vega ha parado Bullo no llegó al remate Fernando y este es el momento en el que estuviste Reta se anticipó al goleador del Madrid corre Amavisca Amavisca ha dejado atrás a Camaraza muy forzado al final del centro de Amavisca saque de puerta tremenda la carrera que se ha pegado ahora Amavisca que al final lógicamente ya ha llegado con poca fuerza y menos ángulo para el pase también Cañizares haciendo ejercicios de calentamiento junto a los otros tres hombres de campo que tiene el Madrid ahora en el banquillo Butragueño Milla y Martín y Alcorta Martín Vázquez ya está en el terreno de juego tocó redondo Laudrup fuera de juego fuera de juego de Amavisca la apertura del hoy hacia Álvaro no le pierde la cara a ninguno de los dos equipos al encuentro Álvaro el que ha retrasado hacia Maqueda ahí está Fernando Roberto a Roberto le ha quitado la pelota limpiamente Fernando Hierro Amavisca después de tocar Martín Vázquez Amavisca Laudrup Laudrup de nuevo para Martín Vázquez se entretuvo Martín Vázquez y es saque de esquina final tocó Otero es el primer saque de esquina para el Real Madrid en este segundo tiempo el cuarto en lo que llevamos de partido al lanzamiento Martín Vázquez Martín Vázquez Amavisca hubo error en el despeje de Giner aunque ahora afortunadamente para el Valencia ningún delantero del Madrid esperaba esa circunstancia para Amavisca para Amavisca se desmarca Laudrup muy fuerte el envío de Amavisca intentó sorprender a su bizarreta Fernando Juan Carlos ha dejado pasar para Miljatovic Miljatovic Roberto no puede llegar Miljatovic muy fuerte el envío de Maqueda y el saque de puerta además Michel ha querido enviarle la pelota hasta Morano ahí está Poyatos vamos a ver cómo recompone sus líneas el Valencia Lugoslav Penev se convierte ahora en el delantero centro en su posición habitual Penev y Miljatovic ahí está Penev Penev con Miljatovic no puede llegar el montenegrino y el saque de puerta Audrup para Zamorano ha de salir su bizarreta está muy atento a su bizarreta porque a medida que pasan los minutos el Valencia juega más adelantado Michel que ha jugado con Zamorano Quique Quique Redondo Redondo hacia Michel Michel y Roberto y ahora Díaz Vega una vez que se ha parado el juego por la acción anterior de Redondo sobre Penev le muestra cartulina amarilla segunda tarjeta amarilla para el Madrid es la cuarta del partido dos para el Valencia dos para el Madrid aunque la jugada que hemos visto es de Michel que es la última acción del partido en realidad la tarjeta amarilla se la ha mostrado Díaz Vega Redondo Juan Carlos le quitó la pelota a Michel Zamorano no salió del recorte Zamorano Michel ha querido cambiar el juego Michel para Mavisca Pollatos se va con fuerza Pollatos muy fuerte no puede llegar Penev y toda la ventaja es para Bullos se pasó al final de frenada Pollatos al salto Zamorano con el Giner Camaraza Martín Vázquez ha habido falta de Otero sobre Rafael Martín Vázquez el ex jugador del Celta no ha perdido un ápice de emoción el partido desde el comienzo del encuentro ha tenido varias fases ahora el Valencia le está poniendo un empeño un esfuerzo sin llegar a jugar bien pero está derrochando orgullo para intentar reinventar la situación ante el Madrid que trata de manejar el ritmo del partido 21 minutos saca Michel no ha llegado a Mavisca Redondo otra vez Michel Martín Vázquez el que ha sacado la pelota para Redondo golpeó Martín Vázquez pero lo hizo en falta juego peligroso de Martín Vázquez juega el Valencia ha habido falta falta de Luis Enrique a Otero el Real Madrid que mañana mismo se desplazará hasta Odense para disputar el encuentro de ida de la tercera ronda de la Copa de la UEFA en una semana en la que vuelven las Copas de Europa la oportunidad para el Valencia está Millatovic al final ha golpeado Eloy dio la pelota en Quique de nuevo Eloy pero estaba Eloy en fuera de juego después de que tocara la pelota Juan Carlos hacia Martín Vázquez recibe laudrup está Michel por la derecha no llega la pelota a Michel ha protegido ahora muy bien para el Valencia Juan Carlos y es saque de puerta Martín Vázquez hacia Quique 31 minutos y medio sigue venciendo el Madrid por un tanto a cero al Valencia gol conseguido por Amavisca a los 23 minutos de la primera parte corre Fernando continúa Fernando le fue muy alto el lanzamiento a Fernando no está teniendo la puntería fina tampoco el Valencia cuando se acerca hacia el portal de Bullo sale bien del rechazo de Hierro tampoco llega a despejar Sanchis pero al final como ven el lanzamiento de Fernando se va alto no hay una sola noche de sábado que no depare un partido cargado de polémica pleno de intensidad dominado por buen juego por numerosas ocasiones está este año el campeonato de liga más interesante que nunca 32 minutos y medio ha retrasado el balón Poyatos Juan Carlos Juan Carlos Hilaudrup Giner Camaraza el envío largo de Giner ha cortado Quique Michel llegó Martín Vázquez está notando el Madrid la caída y el descenso de Fernando Redondo en su juego corre a Mavisca con el Camaraza la apertura la apertura de Fernando hacia Juan Carlos Eloy Juan Carlos y Quique Zamorano ha tocado Zamorano ante Pene falta de Quique está entrando mucho más el Valencia aquí por esta parte izquierda al saque de la falta Miljatovic el pase de Miljatovic ha caído Fernando protesta el público porque cayó Fernando de manera espectacular dentro del área Miljatovic sigue el ataque del Valencia Miljatovic y Quique falta de Quique era el partido estelar de la jornada y está respondiendo a todas las expectaciones aunque sea por el camino de la polémica y de la emoción que está deparando el marcador 0-1 sigue ganando el Madrid no vale llegó a tocar Eloy después de enviar Miljatovic pero aquí vemos la jugada de la caída de Fernando en el salto con Sanchis una jugada mucho menos clara no sé por cejeo dentro del área vuelve a tocar Miljatovic no llegó al remate Kiner recibe Miljatovic no es fuera de juego y Bullo sí, sí había levantado el banderino fue de línea no valía el envío de Miljatovic Laudrup hacia Mavisca el balón le queda a Zamorano muy corto el envío para Martín Vázquez hace mucho tiempo que el Madrid no se acerca con peligro ni con peligro ni sin él hacia la portería de su bizarreta aunque aquí está ahora Michel Redondo otra vez Michel otra vez en el momento más delicado del primer tiempo para el Madrid marcó a Mavisca Redondo digo Hierro perdón el que ha jugado con Luis Enrique Luis Enrique ha habido falta de Fernando ha sacado Hierro Zamorano Zamorano Redondo Martín Vázquez ahí está Luis Enrique corre a Mavisca y vuelve a la carga el Valencia Juan Carlos a punto de perder ante Michel controla Michel a Mavisca Zamorano Zamorano para Laudrup ahora se ha equivocado Laudrup en la mejor aproximación al ataque del Madrid de todo el segundo tiempo ha llegado a los 37 minutos y librar la situación en el marcador Otero ha cortado Fernando Hierro continúa Hierro perseguido por Pene fuera de juego de Zamorano ese es el momento el momento en el que Zamorano cae fuera de juego juega Juan Carlos Juan Carlos con Mijatovic despejó redondo Pene Mijatovic paró la pelota de una manera como solo pueden hacerla jugadores de su calidad pero había una nube de futbolistas Michel y Giner ha tocado la pelota en Giner y es saque de banda Michel para Martín Vázquez que se ha dejado atrás el balón Roberto Camaraza Fernando Redondo y Poyatos ha tocado Laudrup de cabeza domina territorialmente el Valencia como ha hecho durante todo el segundo tiempo ahí está Mijatovic el balón colgado hacia Pene probablemente repitan ahora esta jugada los hombres del Valencia buscando el remate de Pene está multiplicando en labores defensivas el Madrid Mientras continúan haciendo ejercicios de calentamiento Rafael Alcorta y Milla Madrid ha hecho un cambio y aún le queda un segundo Fernando pero ha despejado Hierro Pene ha tocado Sanchis volvió a tratar de controlar Fernando saque de banda para el Valencia ha sacado Pene Fernando el que ha retrasado hacia Otero Camaraza tocó Michel de cabeza Kike y Mijatovic que chocaron dentro del área el balón para Camaraza ha estrellado la pelota Camaraza en el cuerpo de Hierro que en el graderío pide en mano Zamorano vuelve a jugar Pene Mijatovic el que se desmarca hacia el segundo palo ha despejado Kike Martín Vázquez Martín Vázquez con Laudrup ahora intenta ralentizar el juego el ritmo de partido en Madrid es lo que más le interesa a vida cuenta el marcador que continúa siendo favorable para el Real Madrid aunque ha vuelto a perder la pelota en el centro del campo con mucha facilidad es Pene perseguido por Sanchis Fernando Fernando hacia Eloy Pene 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 dentro del área ha despejado Hierro sacó la pelota Michel Amavisca Amavisca hacia Zamorano está completamente solo se ha ido Zamorano muy bien de camarada continúa Zamorano su bizarreta y gol acaba de marcar el Real Madrid que lo ha vuelto a hacer en el momento más delicado del encuentro para los intereses madridistas y el Real Madrid sentencia el partido minuto 41 y medio casi 42 y Zamorano consigue el segundo gol para el Madrid Valencia 0 Real Madrid 2 gol de Zamorano a los 42 minutos de juego pocas veces tanto esfuerzo ha servido para tan poco en el Valencia el contraataque un primer recorte espléndido de Zamorano a Camarasa después se lleva el balón y supera de esa manera su bizarreta es el undécimo gol de Zamorano en la liga que se afianza como el máximo realizador del campeonato 11 jornadas 11 goles cambio en el Madrid mientras vemos las repeticiones del gol de Zamorano se retira Laudrup y entra en su lugar Emilio Butragueño el cambio a los 42 minutos y medio Butragueño por Laudrup es Millatovic gol que golazo de Preda Millatovic a los 44 minutos y medio el Valencia vuelve a luchar por el marcador y nos aprestamos a vivir unos últimos instantes plenos plenos de emoción que golazo de Millatovic al filo del minuto 45 salvado se besareta en el instante en el que Díaz Vega señala el final del partido final del encuentro en Mestalla ha ganado el Real Madrid por dos goles a uno Valencia a uno Real Madrid a dos la visita del Madrid deja al Valencia con un negativo delicado momento para Carlos Alberto Parreira mientras el Real gana en un estadio que se le está haciendo familiar es la tercera victoria consecutiva en Mestalla marcó el primer tanto a Mavisca en el minuto 23 del primer tiempo mientras vemos la última oportunidad del encuentro se retira también Díaz Vega después anotó el segundo tanto tocó Morano y redujo distancias para el Valencia Millatovic final del encuentro en Mestalla Valencia uno Real Madrid dos es todo desde Valencia señores muy buenas noches de Valencia y redujo distancias de Valencia